Bienvenidos un día más, una semana más a FisioLution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos en FisioExpo, salón profesional de fisioterapia España y Portugal. Nos hemos venido el pollo y yo para enseñaroslo y ver las cosas más cucas, más bonitas, la tecnología más innovadora y los gadgets de salud que más te van a gustar. ¿Te vienes? Bienvenidos un día más, una semana más a FisioLution. Estamos aquí con el Dr. Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con este pedazo de maquinón, CTU neurológica, ¿no? Estamos tratando, esto es trascranial, cuéntanos un poco porque yo vengo aquí a ver qué maravilla, después de haber probado la bomba CTU Mega 20 y estar tremendamente contento, vamos a ver qué podemos hacer a nivel neurológico. Te doy la palabra, cuéntame. Perfecto, pues basado en las ondas diamagnéticas, que ya sabemos que tienen una respuesta muy positiva y que han dado una buena opción terapéutica, hemos llevado esta respuesta hacia el cerebro. La estimulación trascranial ha tenido buenas respuestas en depresión, ansiedad, problemas psicológicos y en procesos en niños, en problemas degenerativos o en problemas de falta de desarrollo, como el autismo o en paralyses cerebrales, y en adultos en problemas degenerativos como Alzheimer, Parkinson, Parkinson Plus y lesiones como stroke, pacientes que han tenido lesiones vasculares o traumas cráneocefálicos. Ha desarrollado la misma tecnología, haciendo que haya cambios en las presiones, modulación en las membranas de las células neuronales, estimulación del astrogénesis y cambios en la neuroplasticidad. No solo fisiológica, sino patológica, dando un resultado muy positivo con los estudios que llevaban más de 400 pacientes estudiados con la tecnología en estos tres últimos años para sacarlo ahí al mercado y que tengan una posibilidad terapéutica. Bueno, chicos, casi nada lo que promete este pedazo de tecnología, el diamagnetismo, porque es igual que la bomba, tenemos neuro a través del diamagnetismo. Si me tumbo y me la colocas, por favor, ¿cómo sería un tratamiento si yo tuviese que hacer algún tratamiento, pues no sé, una depresión, por ejemplo? ¿Cómo serían los electrodos? Mira, lo primero que tenemos que hacer es saber qué patología vamos a tratar. Cuando sepamos, tenemos cuatro electrodos, cuatro coils, uno, dos, tres y cuatro, acá abajo y aquí arriba, para trabajar todo el sistema. Dependiendo de lo que queramos, digamos, en este proceso, digamos, si estuviéramos en un proceso depresivo, tenemos que colocar en la amígdala, entonces lo hacemos en cruce para que no tengamos ningún problema, entra hasta 8 centímetros de profundidad. Vale, la misma profundidad que la bomba diamagnética, ¿no? Digamos que alcanzamos un poco más, pero los 8 centímetros son 100% efectivos y de ahí para adelante empieza a bajar por centímetro una efectividad. Igual, a nivel de profundidad, el cráneo no es tan amplio y basado en las cuatro coils, no tiene ningún problema. Lo activamos, le ponemos absolutamente toda la función, realistamos la sintomatología, que es diferente a la que tenemos en la bomba, porque tenemos temblor, bradyquinesia, rigidez muscular, problemas posturales y evidentemente la misma inteligencia artificial que manejamos con... ¿Cuánto tiempo aproximado sería una sesión de... Mira, va desde 15 o 10 minutos hasta 25, 30 minutos, dependiendo de la patología crónica o subaguda. Pero en un paciente en fase aguda, con 10 o 15 minutos, tenemos suficiente. Hacemos la activación, estimulamos y adelante. Empezamos a sentir, tú sientes un pequeño sonido. Vale, sí, siento el sonido. Exacto. Que es algo sencillo, no ha habido ningún efecto secundario. Vale. Situaciones un poco, te levantas como si te acabas de levantar un poco, ¿no? Me viene a la cabeza, doctor, yo tengo problemas de sueño, trastornos del sueño. Para el insomnio, ¿tenemos alguna aplicación? Sí, sí funciona bien, evidentemente es evaluable. Estimular problemas de sueño, pero sí estimula la salida y la regulación de la melatonina, la serotonina y el ciclo circadiano que nos ayuda a regular el proceso de sueño. Entonces, va muy bien. Tremendamente interesante, doctor. Sí, sí, sí. Como se dan cuenta, no tiene ningún efecto, el paciente se tumba sobre el equipo. Si no quisiéramos utilizar estas, apagamos estos dos coines, que son estos dos de aquí arriba. Y si quisiéramos utilizar solo estos, tomamos al paciente más abajo para poderlo utilizar. Todo depende de la zona del cerebro que queremos tratar, la energía que queremos. Vamos desde procesos agudos, crónicos, desinflamatorios, activación de plasticidad neuronal y regulación del proceso neurológico. Tremendamente interesante, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. Y como siempre decimos en el canal, hasta la curación y más allá. Hasta la curación y más allá. Gracias. Gracias.